Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Ya listos para comenzar la clase? Ya listos. Qué bueno, qué bueno. Veamos cuántos están por ahí ya conectados. Bueno, solo hay nueve. Vamos a esperar. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Yo ahorita tengo un minuto para las ocho. Creo que en este momento se van a comenzar a conectar la mayoría, ¿verdad? Está lloviendo en algunas zonas del país. Pues a lo mejor algunos tengan dificultades, ¿verdad? Sabemos que cuando llueve el tráfico se pone bastante feo, ¿verdad? Hay muchos más accidentes, calles que se inundan y son como pequeñas tormentas que van pasando por diferentes zonas, pero esperemos que no haya mayor inconveniente. Buenas noches, Alexander Meléndez. Y que la mayoría pueda conectarse a esta clase, ¿verdad? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ya hay once participantes conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En lo que esperamos unos dos minutitos más. Ya creo que la mayoría hoy sí ya hizo sus dos laboratorios, ¿verdad? Y se han navegado un poquito en la plataforma, pues creo que se han podido dar cuenta que todavía hay otro laboratorio para el tema del día de ahora, que es las opciones de pegado. Por aquí voy a ir mostrándoles ya el laboratorio que tenemos que hacer este día porque terminamos el tema, ¿verdad? Terminamos ya la primera semana de clases. Terminamos con lo que son los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Entonces, este día pues tienen que terminar, ¿verdad? A excepción de los que no puedan o lo van a realizar el viernes o el fin de semana, pues entonces ustedes ahí con su tiempo lo hacen, ¿verdad? Al finalizar el tema, pues yo igual voy a darles una ayuda ahí con este laboratorio y el que lo quiera resolver o anotar, pues lo resuelve, ¿verdad? Y si no, pues mañana, mañana no tenemos clase. Ustedes ahí pueden desarrollarlo, ¿verdad? En su tiempo libre. Comentarles que el laboratorio que sí tiene fecha límite para poderlo desarrollar es el último del curso. Terminamos por decirles, si esta fuera la última semana del curso, hay un examen final y me comentaban de que ese laboratorio sí debemos de realizarlo el día miércoles. Aunque jueves terminemos la clase, el día miércoles se debe de haber realizado para ya tener los promedios de sus notas, ¿verdad? Pero ahí en el transcurso de la semana yo les voy a ir recordando y vamos a ir viendo siempre lo de los laboratorios. Bueno, ya hay 18 participantes conectados en honor a los que ya están puntuales, ¿verdad? A las 8, yo tengo las 8 y 3. Creo que los demás se van a ir agregando en el transcurso que vayamos avanzando en la hora, ¿verdad? Como les decía, el tema de ahora es el portapapeles. Fíjense que hay un video aquí en la plataforma. Quizás a lo mejor algunos ya lo vieron, los que acostumbran a estar viendo su usuario aquí, y el tema que vamos a ir desarrollando cada noche. A lo mejor ya lo pudieron ver. Quiero comentarles que yo he estado viendo este video hoy por la tarde y tiene bien, bien poco volumen, ¿verdad? Se los comento porque a lo mejor y no lo logren escuchar. Yo creo que hoy no hay mayor interferencia. Veo que la mayoría tiene sus micrófonos cerrados, ¿verdad? Está bastante silencio. Entonces, tal vez logramos escuchar un poquito. Pero si no, pues, en el caso de los videos que casi no logremos escuchar, cuando yo los ponga aquí en la clase, pues, pedirles, ¿verdad? Que si ustedes tienen alguna duda, pues, que cuando ustedes trabajen con su usuario en la plataforma, ustedes lo pongan y ustedes puedan escucharlos un poco mejor con la información que contiene, ¿verdad? Entonces, el tema de ahora dice que es las opciones de pegado, ¿verdad? En Excel tenemos varias, varias opciones de pegado porque por los tipos de datos que manejamos. Entonces, es importante conocer algunas de ellas y la función que realiza. Dice que el objetivo de la sección es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles. El portapapeles se llama el grupo o el cuadro de herramientas donde están las opciones para copiar, pegar y cortar, ¿verdad? Con el objetivo, dice, de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que desea obtener. Dice, esta opción la podrás encontrar en la siguiente ruta. La pestaña es inicio y el grupo de trabajo es el portapapeles. Y aquí está el video que les comento. Se los voy a poner ahorita. Tiene seis minutos, seis minutos dura. Tiene bastante información. Y luego vamos a hacer cada uno de los ejercicios que ahí nos muestra. Inclusive yo tengo otros más y ahí los vamos a ir viendo. Me dicen, por favor, cuando lo ponga, si logran escuchar. Como les digo, aunque el volumen es bien bajito, yo les voy a dar todo el volumen, pero sí, casi no van a lograr. Este botón que está aquí o este punto, llevándolo así. Y dan, y dan, y dan. Y dan, y dan. A utilizar los métodos de portapapel. En este video, vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Tenemos por aquí un listado de productos y unos valores, como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición. Es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila. Y para ello, vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Entonces, control abajo, control arriba, que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango. O también control shift abajo para poder seleccionar. O simplemente shift y las teclas cursorables de nuestro teclado para poder seleccionar. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar. Control C. Aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o u ofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con control C y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta, de transponer. Automáticamente observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto. Control C y luego podemos pegar con control V y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera. Y listo. También si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero yo lo quiero en dólares, el segundo en porcentaje, en todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto se está haciendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato, ese 20% se va a convertir en un 0.2, ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimales. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado. Por cierto, habíamos guardado el video anterior. Kilómetros. Otro formato personalizado. Que puede ser años. Y otro más, que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto. O le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo. De esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato, por ejemplo, alineación, color, tamaño de texto, tipo de fuente, etc. De esta manera, como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera, me voy a llevar estos datos, copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar. Control C. Me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control V. Y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora, sin formato, es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo. Vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante. Buscar este. Miren, valores. Este pegado en valores nos permite borrar el formato que trae origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino. Que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla. Es simple, predeterminado por parte de Excel. Y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen. Para lo siguiente, observemos. Nos vamos aquí donde dice pegado especial. Y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí. Esta es una imagen. Y la imagen la podemos tratar como tal. Observen, tenemos una imagen y podemos modificar su tamaño, ampliarlo, disminuirlo, girarlo, etc. E incluso también podemos aplicarle el efecto espejo. Que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto. Llevándolo hacia el lado contrario. Y automáticamente vamos a tener algo como esto. Y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo. Que es el siguiente. Observemos. Este que tenemos aquí, imagen vinculada. Al pegarlo podemos aumentar su tamaño. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares. Observe cuando yo le doy Enter. Automáticamente la imagen también hace un cambio. Porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar. Así como también muchas formas para poder pegar los datos. Sigue practicando y te veo en el próximo video. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Algunos ya realizaron ese ejercicio o todavía no? José Francisco dice, buenísimo, interesante. Katherine Denise, buenas noches. Un gusto saludarlos. Buenas noches, Katherine. También para nosotros es un gusto que ya se incorpore a la clase. Muy bien. Vamos a hacer entonces ese ejercicio. Sí o sí el cruz. Yo, inclusive antes de ponerlo, no sé si usted no se había conectado. Le dije que el audio de ese video es bien bajo. Hoy no tenemos interferencia de ruido, de nada. Y aún así, yo les comentaba que hoy por la tarde yo lo estuve viendo. Y súper, súper bajo el volumen. Por eso yo les recomiendo, pues yo voy a hacer cada uno de esos ejercicios que él hizo. Pero yo les recomiendo que ustedes se metan a la plataforma con su usuario y que ustedes lo escuchen en su computadora o en su celular para que logren escuchar muy, muy bien la información. Aunque no tiene mayor relevancia, solo habla, ¿verdad? De la diferente forma de pegado que nos muestra en Excel y son los ejercicios que voy a hacer ahorita. Pero sí, ese audio, ese video tiene muy, muy bajo el volumen. Entonces yo voy a abrir mi libro de Excel a donde voy a hacer el ejercicio similar que él tiene. Yo ya lo he copiado aquí, ¿verdad? Él tiene aquí estos productos y tiene los diferentes espacios para hacer el pegado de los datos, ¿verdad? Estos son los datos que él contiene y nos habla ahí de las diferentes formas de copiar y pegar la información, ¿verdad? En general, en este programa y en la mayoría, pues tenemos tres formas de utilizar las opciones del portapapeles que son copiar, cortar y pegar. Una de ellas es a través del menú contextual del clic derecho, ¿verdad? La opción de pegado, a veces hay personas que dicen a mí no me sirve, este ícono no se me activa, está en gris. Mientras nosotros no hemos copiado o cortado alguna información, el ícono de pegado no se activa, ¿verdad? Y los íconos que no se han activado porque el programa no los ha ejecutado todavía porque no hemos realizado una acción, esos íconos se muestran de color gris, ¿verdad? Están inactivos en ese momento. Entonces, cuando yo ya le hago clic a la opción copiar, ya el ícono de pegar ya se activa, ¿verdad? Y en el caso de Excel, pues se activan las diferentes opciones de pegado que tenemos, las cuales son muchas. Si ustedes pueden lograr verlo en el menú o ustedes ya lo han practicado, ¿verdad? Tenemos el pegado especial, otras opciones de pegado y el pegado, dice, perdón. Entonces, pero en este momento lo que les estoy explicando son las diferentes opciones, las tres, porque en realidad son tres opciones que tenemos para realizar estos procesos, ¿verdad? Una es la que les acabo de enseñar a través del menú contextual, del clic derecho, cuando ya tengo seleccionado, entonces se me activan las opciones de copiar, cortar y pegar. Otra es a través de los íconos del portapapeles. Los íconos del portapapeles se encuentran en la pestaña inicio. Y aquí dice que este cuadro de herramientas es el portapapeles y tengo, ¿verdad? El ícono de copiar está representado por las dos paginitas. El ícono de cortar está representado por la tijera. Y también, miren, nos muestra a la par del nombre de ellos en este menú. Me muestra la combinación de teclas que puedo utilizar para realizar esta acción. Siempre mencionando, ¿verdad? Para aquellos que les gusta trabajar mucho con lo que es el teclado. Usted ya tiene seleccionado y no quiere hacer el trabajo de agarrar el mouse porque está más cómodo escribiendo, ¿verdad? Haciendo algo con el teclado. Entonces, usted utiliza la tercera forma para este caso de copiar y pegar que sería o cortar las combinaciones de teclas, ¿verdad? Para copiar, control más la letra C. Para cortar, control más la letra X. Y para pegar, control más la letra V, ¿verdad? La que nosotros le decimos B pequeña. ¿Estamos bien hasta aquí? Yo creo que los que trabajan en Excel, ¿verdad? Ya eso, ustedes manejan mucho esta información de copiar y pegar porque se tiene que hacer cuando trabajamos con lo que es la introducción de datos en diferentes libros de trabajo, ¿verdad? Todo bien, muy bien. Entonces, vamos a ver las diferentes... Quiero ver... Sí, vamos bien hasta aquí, dice Odette. Gracias, Odette. Vamos a hacer entonces las diferentes opciones de pegado que él nos mostraba en el video, ¿verdad? Yo, si ya tengo el mouse agarrado, pues si ya estoy trabajando con el mouse, ¿verdad? La considero que es mucho más fácil, pues ya ahí seleccionar y hacer el clic derecho. La primera opción que el video nos muestra es la opción de transponer. ¿Para qué se utiliza esta opción? Para esto, mire, si yo tengo el contenido de las celdas ordenado de forma vertical y en este caso lo quiero pegar de manera horizontal, lo que tengo que hacer es buscar la opción que se llama transponer. Miren, y ahí ese ícono pareciera que no nos hace la función de pegar, ¿verdad? Por la forma que él tiene, pero en realidad sí nos hace la función de pegar. Lo único que lo ordena de manera diferente a la cual lo tenemos. En este caso, el ejercicio está de manera vertical y el cuadro donde lo quiero pegar está de manera horizontal. Entonces, él me lo va a ordenar de esa manera. Y ahí está, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer con los productos. Lo podemos hacer de una sola vez o lo podemos hacer, en este caso, pues yo lo he hecho de los dos procesos, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando, lo que tenemos que hacer es hacer de un solo paso, ¿verdad? Hoy lo voy a hacer de un solo paso seleccionando ambas columnas. Lo selecciono, clic derecho, clic derecho donde lo quiero pegar y clic en el ícono de transponer. Muy bien. Esta es una muy buena opción en Excel, ¿verdad? Como les decía, en el caso contrario, si tengo la información organizada en columnas de manera horizontal y lo quiero colocar de manera vertical, entonces hacemos lo contrario, ¿verdad? Igual copiamos y lo vamos a transponer de esa manera. Vamos con la siguiente opción de copiar, que en este caso es el origen de datos. Ahora, este origen de datos, ¿verdad? Es copiar los datos tal y como están, tal y como se muestran, ¿verdad? Los quiero pegar tal y como están. No quiero realizarles ningún cambio, no quiero que me cambie nada, únicamente me interesa que así como están los datos en la base original, pues así los voy a pegar, ¿verdad? Y ahora comenzó él en el ejercicio a hacer algunos cambios a estos datos. Yo no recuerdo si aquí tengo el ejercicio de formato de celda en donde guardamos el ejercicio de kilómetros, metros y años, pero lo voy a buscar. A ver si está aquí. No, no lo tengo. Yo el que tengo es este ejercicio. Yo el otro me quedó, pero lo voy a agregar ahorita. Dábamos un espacio y entre comillas personalizábamos este, ¿verdad? Personalizábamos esa celda de manera que nos quedara ya con la palabra que ese número representara kilómetros. Muy bien, este 10 lo voy a convertir en porcentaje. Voy a borrarle aquí esos ceros que me agregó para que me quede únicamente representando el 10%. Y aquí voy a hacer algunas opciones de formato como él lo hizo, que fue aplicar, por ejemplo, opciones de sombreado. Sombreado a las celdas. Vaya, ahora sí, ya apliqué formato al contenido de estas celdas para que veamos cuáles son las opciones a donde vamos a pegar con formato y sin formato. Vengo de nuevo a seleccionar. Recuerden que el primer paso para copiar o cortar es primero seleccionar. Y la primera opción para pegar con formato, ¿verdad? Con ese mismo formato. Hola, buenas noches. Buenas noches. El pegado tradicional. La segunda opción de pegado es valores. Mire, si usted tiene, por ejemplo, como yo lo he hecho en el ejercicio, si usted tiene ahí diferentes formatos de celda que representan, ¿verdad? La cantidad de 15 dólares. El otro representa 20 kilómetros. El otro representa el 10%. Y el otro, pues, tiene números que solo representan cantidades, pero que sus celdas tienen diferentes formatos, pero usted no quiere esos formatos, únicamente quiere extraer de esas celdas las cantidades, entonces elegimos la opción de pegado que se llama valores. Con esa opción, no me traigo el formato de las celdas, únicamente me traigo las cantidades que contienen. Tanto así que no me trae ya ni siquiera el signo de dólar del primer formato de la celda, ¿verdad? Porque los primeros son dólares y él ni siquiera el formato ese lo copia, sino que únicamente extrae los números. Y en el caso del porcentaje, me saca el porcentaje, ¿verdad? Que corresponde al 1%, al 10%, a 0.1. Entonces, cuando tenemos ciertos valores en una base de datos, pero no quiero el formato, únicamente quiero esas cantidades, voy a utilizar la opción de pegado que se llama valores. Voy a la siguiente. Veamos cuál otra opción de pegado tenemos. Tenemos la de valores. El formato. Cuando quiero traerme todo el formato de esas celdas, ¿verdad? Entonces, me voy a traer, voy a utilizar la opción que se llama formato, para que se traiga principalmente los formatos que tienen esas celdas. En este caso, fíjense que no pega primero los valores, sino que los valores los pega después. De nuevo, nos colocamos y le hacemos clic derecho, ya sea en valores o en el pegado normal. Y de esa manera, me trae ya toda la información. Este es igual a uno que se llama ancho de columnas, que primero le va a cambiar el ancho de las columnas. Y luego le va a, y luego hay que hacer la otra opción de pegado, como hacerlo dos veces, para que le cambie, le pegue toda la información que se trajo de esas columnas. También tengo por aquí un ejercicio en el cual les voy a mostrar para la importancia de también utilizar el pegado en base al ancho de columnas o el alto de las filas, porque cuando no utilizamos eso, no desconfigura el formato de las celdas. Muy bien, regresando al ejercicio, vamos a ver ahora el ejemplo de imagen. Fíjense que con respecto al pegado de imagen, él nos explicaba ahí que tenemos dos opciones. La imagen simple, que es como pegar una figura o un objeto. Y en Excel, este tipo de pegado se utiliza más que todo cuando usted se va a llevar información de este programa a otro libro, como por ejemplo a Word. A veces se tiene un poquito de problema si usted copia alguna tablita que tenga en una hoja de cálculo y la va a pegar en Word. Como ya trae el formato de Excel, a veces cuesta manejarla un poco allá, pero cuando no vamos a realizar ningún cambio ni mayor acción en esa tabla, únicamente llevarnos los datos y pegarlos, es recomendable utilizar la opción de imagen. Y allá lo único que le puede cambiar es el tamaño, no puede cambiar los datos, porque es una imagen y en las imágenes no podemos realizar cambios. A diferencia de la imagen vinculada. Él nos hace ahí un ejemplo de imagen vinculada, en el cual se mantiene el origen de los datos y cuando hacemos cambios, como por ejemplo en este número 25, voy a hacer cambios, le voy a poner el número 55, esos cambios lo hace aún en la imagen, ¿verdad? Porque es como un hipervínculo, ¿verdad? Como un vínculo relacionado con esa base de datos, con esas celdas y por lo tanto sigue realizando los cambios que nosotros hagamos a la base de datos original. Entonces, este es muy bueno cuando queremos que los cambios que le hagamos a un dato se hagan en la otra base de datos en la cual podemos tener ya estas copias, ¿verdad? Lo voy a ir a hacer. Voy a ir a pegarlo. Quiero ver. Voy a mostrarles que también lo podemos ir a pegar en el programa. Ya me apareció aquí. Vamos a ver. Miren, en Microsoft Word, ¿verdad? Lo puedo pegar como una imagen. Al estar pegado como una imagen, ¿verdad? Me abre la pestaña de herramientas de imagen sin que le pueda yo hacer ningún cambio. Era lo que les comentaba, ¿verdad? Que es muy útil cuando necesitamos llevarnos unos pequeños datos a otro programa, pero estamos conscientes de que no vamos a poder realizar cambios en él porque aquí no se me va a activar el cursor para que yo le cambie al 15, al 20 o al 10, ninguno de esos números. Los únicos cambios que puedo realizar en él son los cambios que se pueden realizar en la imagen y, de hecho, aquí están las opciones de que la pantalla de los ejercicios sea la principal. Dice José Enríquez, ¿hay alguna manera de que la pantalla de los ejercicios... No, 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 ¿de la pantalla de los ejercicios de Excel o de cuál? Perdón, no la entendí. Quiero preguntarle, ¿ustedes vieron la ventana de Word que yo abrí? Sí, lo que pasa es que sí se ve la ventana de Word, pero en primera pantalla se ve a usted y en segunda se ve donde está haciendo los ejercicios. Entonces, bueno, en mi caso, que soy del celular, se ve un poco... Sí, sí. Es más difícil ver la pantalla. Ok, ok. Yo creo que hay que darle doble clic a la imagen y ahí hacer cambio en Zoom. Al darle doble clic, automáticamente... Automáticamente, la imagen suya se hace pequeña y el ejercicio se hace grande. Al darle con el doble táctil al dedo. Ok, perfecto, gracias. Es porque él está trabajando en el celular, ¿verdad? Los demás sí tienen acceso a la pantalla mucho mejor, los que están en la computadora. Muy bien, continuamos entonces. Quiero hacer el ejemplo... Por ejemplo, también de pegar esta base de datos en Word, pero la voy a pegar con la opción de... Espérenme, quiero ver... Vincular y mantener el formato de origen. Vamos a ver. Es similar la imagen, ¿verdad? Es similar la opción. Lo único que ésta, a pesar de estar en otro programa, sí me va a realizar los cambios que yo le haga a la base de datos original. Vamos a ver. El último dígito es 30. Le voy a cambiar a 100. Vamos a ver entonces ahora en el programa de Word. Y miren, la que es pegado como imagen no le realiza ningún cambio. La que es pegada como vínculo, esa sí le realiza los cambios, ¿verdad? Entonces, estas son las diferentes opciones que nos permite Excel a la hora de que vamos a hacer las opciones de copiado y pegado. Pero les decía que también en el video no está esta otra opción. Miren, yo ya la hice porque yo he trabajado mucho dando clases y nos vemos mucho en las... Hola, si pueden silenciar por ahí el micrófono. Creo que tenemos un poquito de interferencia. Gracias. Continúo. Les decía de que cuando trabajamos muchas tablas de datos, ¿verdad? Muchas, muchas, en las cuales ya tenemos formatos predefinidos de que solo así las vamos a utilizar con esos anchos de columnas, como por ejemplo este ancho de columnas es 5, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es diferente. ¿Qué pasa cuando yo copio esta tabla o esta base de datos a una nueva hoja? Por ejemplo, aquí está el ícono para agregar nuevas hojas, ¿verdad? Y yo vengo solo a pegar. Miren, esto le pasa muchas veces a las personas cuando no saben las diferentes opciones de copiar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues comenzar de nuevo, ¿verdad? A darle ese formato, a seleccionar, a hacer el clic derecho, a venir a cambiar el ancho de columnas. Pero eso no tenemos que hacer ese trabajo extra cuando nosotros sabemos las diferentes opciones de pegar. Clic derecho, pegado especial. Y este ícono dice mantener ancho de columnas de origen. Y con ese ya no tenemos que estar nosotros cambiando el ancho de estas columnas en esta nueva hoja de cálculo porque no es ni siquiera en aquella, ¿verdad? En la que ya tengo el ejercicio, sino que es otra hoja de cálculo que agregué inmediatamente con este ícono. Y yo no tengo que estar realizando mayores procedimientos para hacer esta opción. Quiero mencionarles que también en el pegado especial, voy a hacer de nuevo la selección, que también en el pegado especial aparece este ícono que su función es pegar las fórmulas. Pero en este caso no tiene mayor efectividad porque cuando usted copia un dato de una celda a otra, si en esa celda ya hay una fórmula o una función, Excel se lo va a copiar y se lo va a pegar automáticamente. Tanto así que yo aquí ya tengo en este promedio, yo ya tengo una fórmula y en el pegado que yo hice, miren, no me va a aparecer este que es un 9.33 como un dato directo introducido a las celdas de números, sino que él copia también la fórmula que ya está introducida en las celdas. Entonces ese ícono de pegar la función no tiene mayor utilidad cuando nos llevamos todos los datos. A lo mejor él sí se puede utilizar en algunas opciones en donde directamente no va a copiar toda la base de datos, no va a copiar los formatos, únicamente lo que quiere hacer es copiar directamente, como por decir yo no me voy a llevar todo esto, únicamente quiero copiar esto. Y en este caso lo que quiero es pegar la fórmula, ahí me va a dar error porque no hay mayor datos, pero en ese caso sí tengo que utilizar la opción de pegado. Pero en el caso que yo me vaya a llevar toda la información y en esa celda ya está establecida una fórmula o una función para obtener o generar un resultado, pues en ese caso esa opción queda como inválida, ¿verdad? Porque no nos va a funcionar. Nos va a funcionar más las otras opciones de pegado como lo son mantener el formato, los valores, transponer o el ancho de columnas. Preguntas, dudas, nos quedó todo claro de este ejercicio. Creo que... Dígame. Es decir, pega una fórmula, una copia y pega una fórmula en otra hoja, las referencias de las celdas de donde había tomado los datos para hacer sus cálculos, ¿es de donde viene o toma la referencia de la nueva hoja en la que está? Toma la referencia de la nueva hoja en la que está. Va a tomar la referencia, por ejemplo, si aquí los datos están en la celda F12, allá al pegarla va a tomar los datos de la celda en la que están. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí me quedó en la misma. Lo que puedo hacer es... Voy a eliminarla. Aquí lo tengo. Y lo voy a ir a pegar en un orden diferente. Vamos a ver, por ejemplo, si lo pego aquí en la columna C, ya va a quedar un poco movido en cuanto al orden de las columnas. Bueno, voy a bajar también de fila. Igual, ¿verdad? La vengo a buscar la opción de pegado de ancho de columnas. Y veamos. Cambia, ¿verdad? La función toma la referencia de las celdas en donde está ya pegada esta hoja de cálculo, esta base de datos. Perdón, porque aquí ya la referencia que él toma para sacarme esos valores son las celdas E, E, F y G. Y en el número 6 y en los valores originales está en las columnas C, D y E y fila 2. ¿Sí? Este, pero acá porque se está llevando todo, pero si solo copia y pega la fórmula en otra celda, este, la referencia agarra de la nueva hoja en la que está, no trae la referencia de la hoja anterior o de donde lo jaló. No, no, no se la lleva. Por ejemplo, en este caso, si yo ya tengo elaborada esta función o esta fórmula y aquí tengo más datos y, por ejemplo, la voy a utilizar también aquí, ¿verdad? No vamos a estar volviéndola a hacer, sino que únicamente la voy a pegar. Entonces, me va a mostrar que los valores que aquí él me va a generar o los valores que él va a utilizar para sacármelo están en la columna G, H, I. Ya no quedaron en la F. ¿Sí? Sí, está bien. Vamos a ver, por ejemplo. Porque a veces cuando ya tenemos una función o una fórmula en una celda, nos muestra como error. Muchas veces es porque no tenemos los datos aún introducidos. Se fijó que nos aparecía con algún error. Lo voy a eliminar. Mire cómo nos aparece con este signo de numeral. Pareciera de que tiene algún error, ¿verdad? Pero en este caso no tiene ningún error, sino que lo que no tiene son datos para generarse esa fórmula. Esa es una función. El promedio, obtener el promedio es una función. Ahí está. Otra pregunta, ¿algo otra duda que tengamos? Recuerden que entre más preguntemos, más aprendemos, ¿verdad? Porque nos extendemos un poco más o vemos otras opciones dentro del mismo tema. Esta pregunta era muy buena, viendo que ya nos metimos a copiar una pequeña base de datos en donde viene una función, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre esto o nos ha quedado bien, bien claro este tema con las diferentes opciones de pegado? Recordemos, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que también podemos pegar en otro programa y también tenemos en el otro programa las diferentes opciones de pegar. Esto es bien importante. Miren, si nos vamos a llevar una base de datos, por pequeña que sea, ¿verdad? Pero queremos que se mantenga vinculada o unida a su origen y tanto así que los cambios que le hagamos allá en un programa, en este caso en Excel, queremos que también se realicen en el programa donde hemos pegado la base de datos, ¿verdad? Con esto terminamos lo que es el tema, ¿verdad? De esta primera semana de clases. Entonces, hemos visto lo que son los conceptos básicos, el navegar, ¿verdad? Por la hoja de cálculo. Y el lunes iniciamos, o si nos quedan unos minutos ahora, yo inicio con lo que son las referencias absolutas y relativas que tienen que ver mucho también con lo que son las funciones y la fórmula, ¿verdad? Y aquí, pues, vimos las diferentes opciones de pegado. Pero antes de pasar o iniciar con ese tema, que es del día lunes, pero yo siempre que veo la oportunidad de avanzar un poco con el tema, pues lo hago, ¿verdad? Todavía tenemos alrededor de 20 minutos y no vamos a estar solo aquí platicando. Cuando si ya entendimos perfectamente algo, pues podemos avanzar, porque vuelvo a decirles lo que les comentaba el día de ayer. Hay temas como lo son las funciones, en donde lo que más hace falta es tiempo para conocer muchas, muchas funciones, ¿verdad? Para hacer muchos, muchos ejercicios. Entonces, si en temas básicos podemos avanzar, pues yo no veo el inconveniente, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos claro esa información, porque tampoco voy yo a avanzar, ir dos temas avanzados y no hemos entendido estas opciones de pegado, ¿verdad? Pero si todos me dicen, sí, está bien, podemos avanzar, pues entonces avanzamos. Así es que espero sus comentarios, entonces. Tenemos el laboratorio de esto, no sé si ya lo vieron. Hoy están muy calladitos, ¿qué les pasa? Hola, buenas noches. Buenas noches. Realmente creo que toda la semana ha sido buena, pero este tema fue bastante interesante. Hay cosas que en el día a día uno las hace como bien mecánicas por no conocer esas funciones. Exacto. Por lo demás, pues de mi parte vamos súper bien. Quizás podamos ver cómo el examen para que si de repente se nos va algo, pues podamos contestarlo entre todos y tal vez avanzar en eso. Excelente, muy bien, sí, tiene razón. Antes de irnos al tema de las referencias relativas y todo eso, ¿verdad? Mejor vemos el laboratorio. Tengo una consulta. Cerramos este tema. Sí, dígame, adelante. Me gustaría saber, disculpe que no puse mucha atención con respecto a cómo puso el nombre o la nomenclatura en vertical. Ah, esto, sí, muy bien, se lo vuelvo. Esto lo vimos cuando estábamos dando los formatos de celda y esto se hace aquí. En el cuadro de diálogo de formato de celdas, en la pestaña alineación, aquí tenemos el ícono para cambiar la orientación del texto. Sí, lo podemos hacer desde allá o lo podemos hacer desde este ícono que se encuentra en el grupo de herramientas de alineaciones de la pestaña inicio. Él nos muestra aquí las diferentes opciones en cómo podemos girar el texto hacia arriba. Muy amable, gracias por la explicación. Bueno, ya ven que siempre surgen inconvenientes, no inconvenientes, preguntas, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, en este ejercicio yo ya lo había hecho hoy en la tarde así y a lo mejor él no estuvo, ¿verdad? O no se fijó en el momento de que yo expliqué, creo que fue el día martes que les hice este ejercicio de cómo cambiar la orientación del texto, ¿verdad? La recomendación, si tiene 20 filas en las 20 columnas en las cuales usted va a escribir con el texto hacia arriba, selecciónelas todas y aplíquele ese formato, ¿verdad? Cuando usted comience a escribir, ya el texto, cuando usted presione la tecla, cuando usted presione la tecla Enter, el texto se va a girar directo hacia arriba. Ahí estamos, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿algo otra duda? No, si todo está bien, entonces me voy a pasar al laboratorio referente a este tema para que podamos avanzar un poco si el tiempo nos alcanza. Muy bien. Este es el laboratorio 1.3 y las preguntas únicamente son relacionadas con lo que es las opciones de pegado. La número 1 dice, ¿cuál es el nombre del tipo de pegado que sirve para alternar los datos de forma horizontal a vertical o viceversa? Ahí nos contestaron ya en los chats. Yo no se la voy a decir. Ustedes vayan a ver el chat para que lo puedan copiar, ¿verdad? Y la puedan contestar. ¿Quién quiero ver? Excelente. Nuria y José Francisco ya contestaron en el chat y esa es. Perdón. Voy a la número 2. Dice, ¿cuál es el tipo de pegado que se debe utilizar para que los datos adopten el formato de destino y borren el formato original? ¿Cuál es el tipo de pegado que se debe utilizar para que los datos adopten el formato de destino y borren el formato de origen? Karen y José Francisco, excelente. Llevan 10. Ahí están contestando en el chat, ¿verdad? Esa es la respuesta. Cabal. Vayan a ver los chats para que de ahí saquen las respuestas. Número 3. Cuando necesitamos convertir los datos a una imagen, pero que esté esta, esté relacionada a su origen, ¿qué tipo de pegado utilizaremos? Eso lo acabamos de estar viendo, ¿verdad? Hasta les hice el ejemplo de hacerlo en otro programa porque a veces podemos decir, no, es que de arriba a abajo, de una esquinita de la A o la B, pues no hay mayor diferencia, ¿verdad? Pero cuando ya lo hacemos en otro programa, pues realmente le vemos una mayor utilidad. Excelente, Karen, esa es la respuesta. Y la número 4 dice, si utilizamos el comando de ofimática o los atajos o las combinaciones de teclas, también se le llaman, de control a sube, ¿qué tipo de pegado se realiza? Si utilizamos las combinaciones de teclas para hacer el pegado, no tenemos mayor acceso a las diferentes formas o estilos de pegado, ¿verdad? Únicamente tenemos opción a hacer el pegado simple. Esa es una de las desventajas de si lo realizamos con el teclado. Mientras que si lo realizamos con el mouse, entonces sí tenemos ese menú del clic derecho y ahí podemos acceder a las diferentes formas de pegado. Así es, Nuria, José Francisco, Inance Hernández, Karen Hernández, perdón, Katerin Denise, Germán Alexis, todos ellos han contestado la pregunta número 4 correctamente, ¿verdad? De hecho, todos los chats que han contestado son respuestas correctas, así es que les recomiendo. Hay algunos teclados, José Francisco me pregunta, hay algunos teclados que tienen una tecla con la imagen de lista, que es como el mouse, me confirma si es una tecla que se encuentra al lado derecho del teclado de la barra espaciadora, donde damos espacio, está al lado derecho, está la tecla al GR, y a la par está esa tecla que es como un cuadrito. Esa tecla se utiliza también para abrir el menú contextual del clic derecho. Por ejemplo, si yo selecciono esa celda y presiono esa, se me ha olvidado el nombre de esa tecla, la verdad, me queda pendiente, se lo averiguo, y presiono esa tecla, lo que hace es abrir el menú contextual del clic derecho del mouse. El nombre de la tecla sí no lo recuerdo, pero la función que realiza es abrirle el menú contextual de donde usted tenga seleccionado. Por ejemplo, voy a abrir mi escritorio, ¿verdad? Esa parte en la computadora se llama escritorio, y al apretar esa tecla aparece el menú contextual del clic derecho del escritorio, que es donde nos muestra las opciones para ordenar los íconos o crear nuevas carpetas. ¿Estamos bien hasta ahí? Terminamos aquí entonces con el examen, ¿verdad? Sí, me escuchó, me entendió don José Francisco, me entendió la respuesta que le di. Sí, correcto, es que como indicaba de que si solo se utilizaba con el teclado control C y luego control V, pero si antes de dar el control V usted da la tecla FN y esa tecla que tiene como el menú contextual, es como que estuviera usando el mouse también. Ah, sí, también ahí lo podemos utilizar, pero si ya va a utilizar todas esas combinaciones de teclas, pues entonces tendríamos que ver, ¿verdad? Si es más fácil, mejor hacer el clic derecho y por ahí abrir ese menú contextual. Ahí tenemos, como siempre les digo, ¿verdad? Ahí es la práctica que cada quien va agarrando de trabajar más con el teclado o trabajar más con el mouse, ¿verdad? Veamos. Ya no hay más mensajes. Muy bien, nos quedan alrededor de unos minutos y me voy a ir a lo que es ya la sesión 2 de este curso, porque creo que ya no hay pregunta, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano por aquí? No sé si querían preguntar o opinar algo porque me apareció que levantaron la mano. Hola, hola. ¿Nadie quería preguntar o opinar algo? Continuamos entonces. Aquí está ya el chat. No dice, bueno, ok. En la semana 2, que iniciaríamos el lunes, ¿verdad? El primer tema es las referencias relativas y absolutas. Esto es bien importante en Excel y es como la antesala de lo que son trabajar con fórmulas o funciones. ¿Qué es lo que hace las referencias relativas y absolutas en Excel? Mire, dice que por defecto las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Esto es principalmente haciendo referencia a cuando nosotros arrastramos, ¿verdad? Ya hicimos una fórmula de un promedio y entonces yo la arrastro para no estarla digitando, elaborando o escribiendo una y otra vez. Entonces, cuando yo la arrastro, automáticamente ella me va a generar el resultado en todas las celdas que contengan esa información, ¿verdad? A eso se refiere las referencias relativas. Pero tenemos también lo que son las referencias absolutas y significan que una ubicación no cambiará por nada y se antepone, o sea, se fija. La palabra clave de las referencias absolutas es fijar el contenido de una celda y evitar que cuando yo haga el arrastre o el relleno o copie esa función o esa fórmula, el contenido no me cambie y sea fijo hacia esa celda. ¿Y cómo se fijan las celdas con referencias absolutas? Se fijan poniéndoles el signo de dólar. Si usted quiere fijar la columna, se lo pone a la par de la letra que representa esa columna. Y si usted quiere fijar la fila, se lo pone también a el número que representa esa fila. Por aquí hay un ejemplo. Dice que para convertir una celda en absoluta, podemos presionar la tecla F4 luego de haber escrito la referencia a las celdas. Y aquí está el ejemplo que creo que lograríamos más ver. Yo estaba viendo que este tema no tiene ejercicio. Fíjese, no sé ustedes ahí en la plataforma si ya se percataron de esto, pero como es para el lunes y yo en el libro ya tengo ahí un pequeño ejercicio porque si no practicamos un tema no nos va a quedar como más claro, ¿verdad? La información. Esta es una referencia relativa en donde solo tenemos el nombre de la columna y el número de la fila. Esta es una referencia absoluta en donde está fija. Se pone primero el número, el signo de dólar, perdón, y luego va el nombre de la columna. Luego se pone de nuevo el signo de dólar y el número de la fila. Si la quiere fijar ambas, columna y fila, y queda como una referencia absoluta. Luego de esta información tenemos el video. No sé cómo estará el video, la verdad, este sí no lo he visto. Lo que sí tengo es este, no sé cuánto tiempo dura. Bienvenido nuevamente. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencia. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada en Excel, y también las referencias absolutas. Absoluta, parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Cuando obtenemos el resultado, como lo mencionábamos en las clases anteriores, Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaz. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia efectiva. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no comentamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta. Para ello, presionamos la tecla F4. Simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento. Damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa. Y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente. Un grave error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta, parcial, en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta, total en fila y en... Ya que más adelante... Muy bien. Creo que está bastante claro el video, ¿verdad? Y ahí pudieron ver ustedes la importancia de fijar algunas columnas cuando trabajamos con lo que son las fórmulas y funciones. Este tema, pues, lo vamos a continuar trabajando el día lunes. De hecho, es el tema del día lunes, ¿verdad? Pero ya que nos quedó un poquito más de tiempo, pues, yo quise avanzar, ¿verdad? Que por lo menos ya viéramos la información y que ya viéramos un poquito el video. Igual, este video casi no tiene mucho volumen. Si ustedes pueden, el fin de semana, ¿verdad? En sus dispositivos poderlo reproducir para que puedan escuchar un poco mejor el ejemplo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos este día. Es excelente dato, dice José Francisco. Gracias y buenas noches. Buenas noches para todos. No olviden terminar sus tres laboratorios para iniciar la siguiente semana, ¿verdad? Completito ya todo eso. Y, pues, si Dios nos lo permite, nos conectamos de nuevo el día lunes. Si tienen tiempo, trabajen en su plataforma, descarguen esas plantillas de ejercicios, ¿verdad? Para que vayan reforzando cada uno de los temas que vamos viendo. Y la siguiente semana, pues, nos conectamos de nuevo a las ocho de la noche el día lunes para continuar desarrollando este curso y con los temas, ¿verdad? Le vuelvo a decir, yo estuve viendo este ejercicio y no está la plantilla de esto, pero lo podemos desarrollar, ¿verdad? Podemos ver el ejercicio porque yo siempre digo de que solo con teoría no aprendemos. Aprendemos mucho más y vemos algunos ejercicios, ¿verdad? Gracias, Karen Hernández, dice, gracias. Gran información por ahora. Feliz noche para todos. Hoy no me alcanzó el tiempo para pasar lista, pero les dije que solo lo iba a hacer una vez a la semana, eso de mencionar los nombres, porque luego yo la saco de aquí de la plataforma Zoom. Me aparece el listado de los que se conectaron, así que no hay problema, ¿verdad? Que tengan un feliz fin de semana y el día lunes nos conectamos de nuevo. Bendiciones para todos. Buenas noches. Ahí están saludando en el chat y decíamos buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su participación, por conectarse, ¿verdad? Y continuamos entonces la próxima semana.